Lo de guerra, ¿vas a para meternos ya en la agenda internacional? Bueno, lo de guerra es, para mí, un momento de consolidación de su carrera. Está en ese proceso, no es que ya esté consolidado, pero está en una temporada muy buena. Creo que le vino extraordinario salir de la U. En algún momento lo escuché declarar también la confianza que le entregaba Jaime García. Me parece que la fórmula o la forma de jugar de Ñublense le conviene muy bien a él. Él no tiene posición fija, si bien en el retroceso uno lo puede instalar como un extremo, porque jugó Moya del lado opuesto. El tipo aguanta muy bien, tiene muy buena interpretación del juego, se asocia bien con Gutiérrez, con los jugadores que pasan por afuera, con el mismo Mateos que llega al gol. Está en un momento alto. Incluso ayer fue, para mí, uno de los mejores jugadores. Lo tuve en mi mente como para elegirlo como figura del partido. Al final me quedé con Campuzano, pero me parece que está en un momento importante. Es un momento importante de su carrera y por lo menos lo que irradia en cada acción es confianza. Eso tiene que ver mucho también con Jaime García, que le ha permitido desarrollarse como futbolista.